Pues ya nos vamos abuela, hasta mañana, mire que avanzamos bastante con ese bordo ¿Verdad? Sí. Y estaba bien demasiado. Sí, más que todo era tierra floja. Pero ya... Ya encontramos el suelo. ¿Ya lo encontramos? Sí, ya llegamos. Vaya. Allá solo queda dejar bien alrededor para que no haya... Pues sí, gracias a Dios, Mejor usted... Chucho. El perrito. Voy a tapar, con una cobija voy a tapar todas las cosas. Ah vaya. Anoche nos entré, pero... No, si nadie las puede dejar, media vez hay alguien aquí, no pasa nada. Como yo voy. Que le vaya bien. Que le vaya bien, niña. Y me voy para el esculto, pero siempre me vengo cuando salgo. Ajá. Pero aquí queda el perro, ahí duerme en la silla, pero siempre me gusta ponerle algo encima. Vaya pues, entonces vamos a venir mañana temprano. Vaya, está bien. Bueno, pues con permiso. Es suyo, que les vaya bien. Muchas gracias. Hola amigos y bienvenidos a un vídeo más a este canal. Hoy estamos en el tercer día de la construcción de la casa de la abuelita Rufina. Vean cómo está ahorita el cielo. Está bastante nublado. Ha estado lloviendo desde anoche. Esperemos que nos dé un poco de chance la lluvia para poder trabajar este día. Y aquí ya los muchachos ya están trabajando. ¿Ellos llevan bastante? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Aquí traemos una bocina para poner música. Aquí la jefecita nos han mandado para que escuchemos música. ¿A qué? ¿De los jefes? De la jefecita, miren cómo los consienten. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí traemos al guardián. Tenés cuidado. No vas a tener ahí que te vas a morder. ¡Buenos días! Aquí ha estado duro. Sí. Aquí hay basura. Aquí hay basura. Sí. Trae una mascota, ¿ves? Ya avanzaron bastante aquí los muchachos. Ayer quedó como por aquí. Y allá van todo esto. ¿Ya ha estado lloviendo, tío Ben? Sí. En la mañana. En la mañana. ¿Ahorita ya no? No, ahorita. Se ha calmado. Sí. Porque yo le dije ayer si no iba a la playa. Porque yo iba a ir a la playa. ¿Y trajeron ropa? Sí. No, tío. Aquí está en la playa. No vio ayer qué gran muñeconchita vayamos. A ver qué hicieron las conchitas. Si no está lloviendo, sí vamos a ir. Porque si está lloviendo, va a estar bien feo el mar ahorita. Los patronas los invitan. Los patronas los invitan. Los patronas los invitan. Vete. Sí. Ven. Honey. Honey, ven. Vaya, vaya. Honey. Honey, ven. Vaya, vaya. Oh. Jajaja. 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 Bien pequeño. Jajaja. Jajaja. Así es bonito para que no crece mucho. Bien bonito. Es la música que han puesto los muchachos ahí. Jajaja. Jajaja. Son locuras estos bichos. Me gusta la música. Jajaja. Estás bien. Jajaja. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos pensando es tirar la tierra que tenemos aquí tapar ese hoyo y hacerle otro pero uno de fosa nada más siempre que para poner plancha y está bien difícil vamos a ver a dónde le queda bien el baño para que no le quede tan cerca también de la casa porque si es grande grande demasiado grande bueno pues ahorita vamos a echar ahí con permiso bueno pues ahí hay que quitar la duralita gracias Gracias.